Hola amigos que visitan el canal de Boxeo Angol a través de YouTube. El día de hoy voy a realizar análisis de un guante, el cual va a ser el primer guante de esta marca en pasar por este canal. Me refiero a la marca Ayabusa. La verdad es que Ayabusa como marca, primero que todo, puede confundir algunos porque por el nombre muchos deben pensar tal vez una marca japonesa y averiguando, entrando a la página oficial, la verdad es que esta es una marca de origen canadiense la cual comienza a funcionar el año 2006. Por lo tanto es una marca relativamente nueva, no es una marca con tanta historia, menos en boxeo. Sus inicios tal vez se pueden remontar, yo recuerdo en esa época cuando veía algunas de las indumentarias, las poleras en la UFC antigua cuando utilizaban marcas de, otro tipo de marcas que no fuera el sponsor oficial como lo es hoy día. Posteriormente recuerdo haber visto esta marca de guantes siendo utilizada para las series de competencias Glory donde actualmente es Firetex el sponsor, el primer sponsor fue Ayabusa con sus guantes manteniendo más o menos la misma línea en cuanto a los colores blanco y negro. Hoy en día Ayabusa tiene muchos modelos y la característica principal que tiene este guante es que son bastante caros. Ahora, si bien vamos a revisar este modelo, este modelo podríamos hablar que tal vez es la serie que no es una gama baja, es una gama media. Es una gama media porque está confeccionado en un material que no es cuero, es un polioletano, material sintético de muy buena calidad. Las descripciones de esta página la verdad es que son bien detalladas en relación a este modelo y eso me gusta porque finalmente uno más o menos puede leer bien antes de adquirir el guante de qué se trata, cómo está confeccionado y qué es la diferencia que lo destaca por sobre otros modelos. En este caso, como les contaba, está confeccionado con un material sintético, un polioletano de alta calidad y acá tenemos también harto juego con las tecnologías, no es un guante común. Primero que todo, vamos a ver que la planta es completamente de una malla, pero acá no estamos hablando de una malla de mala calidad, estamos hablando de una malla que es bastante gruesa, de muy buena calidad y a la que, a diferencia de otros guantes como por ejemplo el Everlast Power Lock que tiene una malla, esa tenemos que cuidarla porque con el velcro se empieza como a desmembrar, como que le salen pelotitas y finalmente se van rompiendo. Esta, fíjense, yo acá puedo jugar con el velcro y la verdad es que no pasa absolutamente nada porque es una buena malla. ¿Cuál es la función de esta malla? Conforme a la descripción que tiene la página, es proporcionar una mejor ventilación para que la mano no sienta tanto el sudor y tampoco la temperatura dentro del guante, también para que el guante no adquiera mal olor. Y esto lo tenemos a través de todo lo que es la palma. Vamos a hablar en relación al calce. Este es un guante que lo tenemos acá en modelo con talla, con modelo que dice talla M, pero vendría siendo el equivalente como a un 14 onzas por tamaño. Tengo un poquito la duda tal vez en el peso del guante, si es que será 14 o será 12, pero por tamaño es un 14 onzas. Un calce muy ajustado, un calce que permite que la mano una vez dentro del guante quede bien empuñada, no queda abierta la mano. Tiene acá la barra que es para la empuñadura. La mano queda muy bien dentro del guante. De igual forma el dedo pulgar. El dedo pulgar en la parte externa, si se fijan, tiene otro material. Y esto me responde un poco más a temas estéticos porque esto es una especie de gamusa. En realidad, como esta zona no es de impacto, porque uno no va a golpear con esta zona, hay guantes como estos, como ayabusa, que se puede dar el lujo tal vez de ir y colocar otro material, pero es ya detalle estético. La espuma es una espuma muy compacta, dura, dura este guante. Acá este guante ha sido utilizado por un alumno que me lo facilitó para la revisión y lo estuvimos probando en el gimnasio. Yo sentí la sensación de golpear con él y es un guante con una espuma de buena tecnología, buena densidad, es bastante duro. Y como dice la marca, como dice la descripción de la página, está pensado en todo tipo de trabajos, pero acá voy a dar una gracia porque en realidad es primer guante que piensa en una orientación para principiantes. No obstante, lo puede utilizar un alumno intermedio avanzado. ¿Pero por qué está pensado para principiantes? Porque el cuerpo de este guante, desde la muñeca, es como que fuera uno solo. Acá no existe una partidura ni tampoco una división, llamémoslo así, que provoque que uno pueda mover la muñeca. Yo me coloco el guante y la muñeca queda de esta forma y no tengo posibilidad de hacer esto. ¿Y por qué se refiere a eso? Porque uno de los grandes errores en la fase iniciante de alumno y que puede provocar lesiones como el jeans en la muñeca, es golpear y doblar la muñeca. En este caso, en conjunto con la estructura que tiene, desde la espuma que nace, desde la muñequera, desde acá abajo la nace la espuma, de arriba, sigue derecha, más el cierre, que fíjense lo grueso que es este grip, desde acá. Entonces, esto al momento en que yo lo cierro, me queda el brazo completamente alineado y lo único que yo puedo mover sin prácticamente doblar la muñeca es un poquito los dedos. Por lo tanto, esto en su estructura va a garantizar que un alumno que tal vez no tenga mucha práctica y que esté comenzando a hacer trabajos de saco, no se vaya a lesionar por doblar la muñeca. Me parece muy interesante y me parece que está bien logrado lo que ellos proponen con respecto al cuidado principalmente de la muñeca y del pulgar. Pero sigamos avanzando en lo que es el análisis a este guante porque muchos de los que tal vez estén viendo dirán ya, pero yo no tengo ese problema porque soy más avanzado y en realidad no me interesa mucho que el guante me fije tanto la muñeca. ¿Qué es lo que me puede interesar como para decir, a ver, este guante lo adquiero o no lo adquiero? La verdad es que en cuanto a lo demás, cumple con todas las expectativas que uno puede tener con un guante de una gama, en este caso estoy hablando que este vendría siendo el modelo tal vez uno de los económicos de Hayabusa porque son bastante caros. Pero fíjense, primero, acá un buen monte que yo le llamo que cubre el pulgar, el pulgar está, no está tan pegado, pegado al cuerpo pero sí está muy bien reforzado. Entonces, lesiones al pulgar en verdad no deberían tener con este guante. Entonces, ¿para qué puede estar pensado el guante? Para todo trabajo, lo dice la misma página, incluyendo sparring, incluyendo trabajos de saco o todo tipo de trabajo en boxeo. Otras disciplinas, yo creo que sí, otras disciplinas fácilmente pudieran trabajar kickboxing. No creo que muy pensado para el modestay. Acá tengo que ser bien sincero porque no permite mucho la apertura de la mano. Fíjense, esto es bastante compacto, este guante. Así que, en general, un guante pensado principalmente con un diseño distinto. Esto es distinto a otro, aquí no hay una copia. Otra cosa, fíjense que habitualmente los guantes tienen un elástico que este lo tiene acá, pero acá tiene el segundo. Un segundo elástico. Esto, para que no se abra tanto, cuesta un poco colocarlo, pero la verdad es que, como les decía, está pensado para que quede acá hermético y no se me mueva en ningún momento la mano. Hayabusa es una marca que son caros los productos, son de alta gama, son de buena calidad, pero cuesta encontrarlos al menos acá en Chile. Acá en Chile hubo un distribuidor que lo trajo por un tiempo, que era Templo Marcial, y que actualmente yo, que siempre estoy visitando todas las páginas y tengo contacto y he comprado en Templo Marcial, no sé por qué lo dejaron de traer. Tal vez en un futuro podría averiguar eso y ver qué pasó. Me imagino que no por temas de calidad, me imagino que tal vez los productos son demasiado caros. O sea, estamos hablando de que en Chile un guante hayabusa sale más de 100.000 pesos, estamos en 130.000, 150.000 pesos tal vez, cercano a los 200 dólares, 180 dólares. Entonces, me imagino que tal vez traer el producto a la importación puede ser más caro que otro tipo de guante, y por eso a lo mejor no tiene mucha salida en la venta. Yo lo estuve cotizando y viendo a través de páginas como eBay, y este modelo lo encontré por 70.000 pesos, 70 y tanto y fracción, cerca de 100 dólares, pero hay que sumarle el envío. Entonces, ya supera los 100.000 pesos, y la verdad es que se hace un valor elevado. Un valor elevado que tal vez el guante, sí, valga la pena en ayabusa, pero es muy caro, es muy caro como para hacer inversiones. Entonces, en resumen, muchachos, es una marca que se puede ir a la segura, tal vez si alguien de otro país tenga el distribuidor, o lo encuentre más barato, son muy interesantes los modelos. O sea, yo he visto una cantidad. También hablar de que tienen series parecidas a lo que es RDX. Esta es la serie S, he visto que tienen la serie H, la serie T, entonces, como que los nombran los modelos por ese tipo de serie. En la página oficial, de hecho, ahora sacaron una línea en relación a Star Wars, y con modelos y cosas, en realidad que ya son más estéticas, pero funcionalmente muy buenos guantes. Espero les haya gustado, y si ustedes conocen más de esta marca, sus comentarios van a ser bienvenidos, ojalá se suscriban. Un saludo a todos.